Especial del Día del Padre El programa de papá Ingresá a la fanpage de Facebook de Express Subí una foto de tu papá Contanos cuál es su programa favorito Y podés participar por un Smart TV y una Sound Bar Especial del Día del Padre El programa de papá Express Parte de tu vida 0810-555-3977 Express.com.ar